hola cómo están confirmado van a entregar más tablets gratis aquí te explico cómo tienes que hacerlo para conseguirlo deberías de aprovecharlo bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES el ente nacional de comunicaciones ENACOM extenderá el programa de las tablets gratis para los jubilados se trata del plan conectando con vos que busca reducir la brecha digital y promover el acceso a equipamientos que faciliten la inserción e integración mediante el uso de las tecnologías en tanto siguen vigentes otros programas de apoyo para acceder a esta tecnología como el conectar igualdad del ministerio de educación o el plan mi compu del banco de acción para jubilados y pensionados pero este programa conectando con vos de ENACOM tiene la finalidad de mejorar y democratizar el acceso de las tecnologías digitales para ello la entidad otorga tablets gratis a diferentes grupos que como lo ves en pantalla son casi todos los beneficiarios de ANSES pero te cuento porque se extiende este programa bueno este programa está en vigencia hasta el 22 de abril pero sin embargo en una resolución publicada en el boletín oficial dispusieron la ampliación de este plan fuentes de ENACOM detallaron que se dispuso la compra de 140 mil dispositivos y se prorrogó la vigencia del programa por dos años más al vencimiento original previsto para este mes de abril de esta manera como te dije 140 mil tablets gratis se entregarán hasta el 22 de abril del 2025 pero como me tengo que inscribir o cómo la voy a conseguir bueno el tema de inscripción no hay inscripción personal a estas tablets gratis de ENACOM pero cómo se entregan son las jurisdicciones provinciales municipales asociaciones civiles y otras entidades intermediarias las que deben inscribir en ENACOM y encargarse así de la entrega de estos dispositivos las personas beneficiarias van a tener que firmar un contrato de adhesión para recibir estas tablets básicamente tienes que ir a tu municipalidad y en el área de acción social hacer el pedido de estas tablets porque vos tenés el derecho de también recibirlas de todas maneras me gustaría que dejen su experiencia aquí debajo en los comentarios así nos podemos ayudar entre todos eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau y Gracias por ver el video.